Efectivamente, muchas personas están protestando porque no consideran que sea apropiado que el gobierno federal se inmiscuya en la libertad religiosa. Y eso es lo que están abogando diferentes sectores religiosos de Atlanta y también del país. Algunos grupos religiosos se unieron a una sola voz porque según estos se les está violando su libertad de culto y religión, obligar a las compañías aseguradoras a proporcionar anticonceptivos gratis e incluso píldora del día siguiente. Lo que está pasando hoy en día aquí en Estados Unidos es algo imprecedente. O sea, yo soy nicaragüense. Libertades que nos han sido dadas por Dios, o sea, se nos están quitando. O sea, como es la libertad de poder expresar nuestra religión y nuestra creencia. El arzobispo auxiliar de Georgia, Luis Arama, cree que no solo se están violando los derechos religiosos, va más allá y dice que es un atentado contra la libertad otorgada por la Constitución. Nos pueden obligar a hacer algo en contra de lo que son los principios que nosotros tenemos en la Iglesia. Sí, nosotros estamos dando la cobertura médica, pero dentro de esa cobertura médica no nos pueden imponer algo que va en contra de lo que son los principios de lo que nosotros creemos. Cabe recordar que la reforma de salud pública la convirtió en ley el presidente Barack Obama en el 2010. Tras la aprobación, se esperaría que 30 millones de estadounidenses que no disponían de cobertura médica tengan acceso a la protección de seguro de salud. Dicha medida también contempla que no se le niegue la cobertura médica a las personas en base a las condiciones preexistentes de salud. Esta también permite a los hijos permanecer bajo cobertura del plan médico de sus padres hasta que tienen 26 años. Pero este tema también ha tocado puntos sensibles en temas religiosos. No se puede ir en contra de la Constitución, violar la Constitución para imponer algo que es en contra de nuestros principios. Aunque los grupos religiosos y en especial el de la Iglesia Católica ejercen presión en contra de la obligación de regalar anticonceptivos, la Corte Suprema escucha argumentos de la demanda legal en contra de la ley la cual obliga a los ciudadanos a adquirir un seguro de salud, de lo contrario serían multados. La Constitución nos da el derecho de que podamos procesar nuestra religión, pero el gobierno está instituyendo este mandato. Que se den cuenta de lo que está pasando, que se den cuenta de que el gobierno no tiene el derecho de decir qué es lo que necesitan hacer las organizaciones religiosas. Creemos y esperamos que el presidente tome nota de cuál es el sentido de nosotros como hispanos en esta nación. La protesta no solo se organizó en Atlanta, sino en ciudades como Athens, dentro de Georgia, dijo un vocero de la Iglesia Católica.